No, y también muchas visitas, no anda aquí Joaquín Muñoz, el que dice que Juan Gabriel está vivo, ¿verdad? Sí, pero bueno, más adelante les platicamos para ver cómo estuvo todo este show. ¿Nos vamos del otro lado del estudio, Elo? Por supuesto, Estefania Caballero, adelante. Gracias, chicas, así es, ya está lista toda la información del pronóstico del tiempo. Arrancamos la semana y continúa el porcentaje de lluvia elevado para el día de hoy, incluso durante todos estos próximos días, a tomar en cuenta este pronóstico meteorológico, incluso a planear la semana. La temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene en los 25 grados centígrados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad elevada en un 70%, la presión en 15 milibares y el porcentaje de lluvia para esta jornada en un 40%. Para el día de hoy, una temperatura máxima de 28 grados, contaremos con un cielo de medio nublado a soleado y por la tarde noche comienza a acercarse incluso el incremento de la nubosidad y el descenso de la temperatura en los 24 grados centígrados por la noche y también la posibilidad de lluvia se mantiene latente en todo el área metropolitana. El día de hoy hay final regia, incluso clásico, así que bueno, hay que tomar en cuenta estas condiciones meteorológicas. Le comento que va a continuar este porcentaje de lluvia a lo largo de todos estos próximos días. Las condiciones se van a mantener alrededor de los 28 y 29 grados para estos próximos días de la semana, incluso con un cielo de medio nublado a soleado para martes, miércoles, jueves y a partir del sábado y el domingo comienzan a despejarse estas condiciones meteorológicas, incluso el cielo ya comienza a partir del sábado y el domingo a despejarse en condición de cielo, la temperatura incluso también se mantienen estables. Para el día de hoy, a toda la gente que se va a preparar para ir al estadio, la temperatura se va a mantener por la noche de los 25 grados centígrados. Hay pronóstico de lluvia con un 40% para esta jornada de lunes. Hay que tomar en cuenta a toda la gente que se va a estar presentando en esta final, las condiciones meteorológicas de 40% de pronóstico de lluvia. Y a lo largo de esta semana estas condiciones se mantienen similares. Esto se debe al frente frío número 55 de la temporada, incluso debido a toda esta zona de inestabilidad que está generando esta zona de inestabilidad, se mantiene este porcentaje de lluvia a lo largo de esta semana. Así que bueno, hay que ir planeando nuestras actividades diarias de estos próximos días. Arranca la semana laboral con pronóstico de lluvia y se despeja a partir de este fin de semana. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la República Mexicana? Bueno, esto se debe a ese sistema frontal que está manteniendo estas condiciones debido al ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México, esta zona de inestabilidad y latente el pronóstico de lluvia. En gran parte de la República Mexicana, bueno, en el centro de la República Mexicana se mantiene esta condición, incluso, bueno, está algo de neblina, se mantiene lluvia para esta jornada y al sureste de la República Mexicana hay lluvia para el día de hoy. Así que bueno, hay que extremar precauciones al manejar durante el día de hoy y durante todas estas próximas jornadas que se mantiene latente este pronóstico de lluvia elevado. Salir con tiempo de casa el día de mañana, al llevar a los pequeños al colegio, tomar distancia al manejar porque se mantiene latente, pues todos estos accidentes viales, incluso también cuando se mantiene la llovizna y el pavimento resbaladizo el día. Le comento también nuestra próxima fase lunar, será una luna llena dando inicio a este sábado 18 de mayo, ingresando a las 16 horas con 11 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Yo lo veo en menos de media hora con todo el detalle meteorológico. Le invito a que se quede con nosotros, por supuesto, en Monterrey al día que tenemos más información para usted. Gracias, mi querida Fanny.